qué más queridos amigos del canal bienvenidos nuevamente manera que hayan dado que este vídeo para nosotros es muy importante el apoyo que le brindas a este canal hoy quiero traer unas maravillosas ideas que sé que le van a encantar son ideas elaboradas en troncos y madera que puede ser madera reciclada son ideas de recibidores que le van a dar un toque diferenciador a tu vivienda estos recibidores son muy útiles en todas las casas ya que lo puedes colocar a la entrada puedes colocar un espejo puedes colocar adornos o cualquier otro detalle que quieras estos diseños elaborados en troncos y madera reciclada o madera vieja se le da un toque acogedor a la vivienda un estilo vintage o un estilo diferente puedes coger tronco y darle la forma correcta para poderlo moldear hasta llevarlo a que parezca una mesa o un recibidor como lo estás viendo en este vídeo todas estas ideas majestuosas las puedes realizar tú mismo o puedes contratar una persona que te pueda orientar y realizar todos estos proyectos ya sabes que debes de darle los cuidados adecuados a la madera para que de esa forma puedas evitar la proliferación de plagas y puedas contaminar otros elementos de la vivienda ya sabes que al utilizar troncos debes de darle un acabado perfecto y limpiarlo bien para evitar la contaminación por medio de la plaga así que te traigo todas estas ideas para que te inspires para que puedas tomar la que más te gusta y de pronto estás pensando en darle un toque acogedor a los espacios de tu vivienda realizando un recibidor un poco diferente si tienes una casa de campo o una casa a las afueras de la ciudad puedes implementar cualquier diseño de estos que están acá en este vídeo el que más te guste ya sabes que no tienes que hacerlo tal cual como te lo traemos acá tú simplemente dale tu valor agregado y realízalo como quieras recuerda que estas ideas es solamente para que tú te inspires para que puedas desarrollar la creatividad si de pronto tienes troncos viejos en tu casa puedes reutilizarlo realizando todos estos proyectos o también de pronto si tienes algún negocio personalizado de madera y tienes tronco puede realizar estos proyectos y también venderlo ya que se venden a muy buen precio y los puedes vender en el lugar donde vivas y esa forma generar muchos ingresos realizando todos estos proyectos con madera reciclada la verdad que les traigo todas estas ideas para que ustedes puedan inspirarse puedas tomar las ideas que más te gusten recuerda que tenemos activar el botón gracias en todos nuestros vídeos por si quieres contribuir con este canal gracias por dejar tu like por compartir vamos a seguir trayendo muchas ideas recuerda que tenemos muchas listas de reproducción donde encontrarás muchos vídeos con los que podrás inspirarte y realizar muchos de esos proyectos así que ya sabes que puedes seguirnos apoyando viendo nuestros vídeos e inspirándote con ellos y realizando muchos de estas ideas creando tu propio emprendimiento ya está hasta el final de este vídeo no olvides dejar tu like tu comentario y compartir en otras redes sociales para que más personas al igual que tú puedan verlo lo importante de todo esto es que no tiene que ser con una figura perfecta ya tú puedes ir moldeando lo como quieras y darle ese acabado perfecto para que se vea brillante como se ven todas estas piezas que se ven de lujo eso va a depender de la creatividad que tú tengas y lo que le pongas a este proyecto así que ya sabes que si tienes de pronto troncos viejos en tu casa y quieres realizar una mesa como ésta simplemente busca el carpintero de confianza que te puedas realizar ese trabajo y de esa forma vas a tener un estilo diferente muy acogedor en los espacios de tu casa vemos en el próximo vídeo que mi dios los bendiga ustedes que es hasta el final hasta la próxima y